Mi nombre es Alfonso Arevalillo, pertenezco a Tecnalia y yo soy investigador en el área de Lab Services, donde nuestra mayor contribución es en apoyar a las empresas precisamente para poder conseguir que estos productos basados en residuos puedan volver al mercado, generando así la economía circular y potenciando la economía circular. Para ello les ayudamos en todos los temas de caracterización, validación, conocimiento normativo y acompañándoles también los procesos de certificación. ¡Gracias!